Hemos invertido, gobiernos anteriores y presentes, 25 millones en este nuevo edificio del Hospital Universitario de Araba. Una inversión para las personas. Este es un lugar de encuentro entre profesionales y pacientes. Una relación que queremos que se dé en las mejores condiciones de atención personal. La salud es un compromiso personal, pero es también un reto social. El Gobierno acaba de aprobar el anteproyecto de presupuestos y tres de cada diez euros están destinados a la salud. Están destinados a la mejora de la atención y el bienestar de las personas. Nuestra prioridad es garantizar el servicio público y universal de salud en Euskadi. Garantizarlo hoy y mañana, actuando con una estrategia de futuro.